El día de hoy con el tema más avanzado y completo que existe para todos nuestros Xiaomi Y es que este tema lo cambia absolutamente todo Nos brinda Wallpapers con profundidad, Dynamic Island y sorpresivamente un Always On Display Que encontrábamos en el iPhone 14 Pro Max Increíble, incluso con muchas más opciones y que se puede activar directamente desde la pantalla de bloqueo Y quédate hasta el final del video que te estaré mostrando absolutamente todo para que tengas esta personalización tal y como la estás viendo Y por último déjame tu buen like si es que quieres que te siga trayendo más contenido así y más temas increíbles como estos Así que sin más que decir, comenzamos Lo primero que tengo que aclarar sobre este tema es que es muy probable que lo vayan a borrar Ya que es increíble, creo que pues no está preparado aún el mundo de Xiaomi, el mundo de MIUI temas para algo tan avanzado y completo Así que pues vayan a descargárselo ahora mismo y luego que ya lo tengan, vengan para enseñárselos a cómo configurar absolutamente todo Y también para enseñarles a activar todas las opciones premium sin ningún tipo de engaño y todo bien explicado y detallado Así que nada, vamos corriendo a la tienda de temas de Xiaomi y vamos a descargar el tema llamado NBX UI 14 Pro Lo buscan tal y así y hasta el momento de hoy sigue disponible el tema así que descargalo ahora mismo y lo vas a tener que aplicar en absolutamente todo Una vez lo tengamos aplicado, vamos a reiniciar el dispositivo ya que es un tema algo pesado y que debe de incorporarse bien en el sistema Y pues una vez reiniciado ya vamos a tener completamente nuestro Xiaomi configurado de una forma muy superior Ahora, en la pantalla de bloqueo podemos cambiar absolutamente todo Desde la fuente del reloj que esto es una cosa favorita de mi Ya que pues en los iPhone 14 tenemos estas opciones y pues aquí directamente en nuestro Xiaomi calidad precio Lo podremos hacer de una manera incluso mucho más rápida y funcional Para ello simplemente tocamos dos veces la parte inferior y también pues podremos cambiar algunos formatos extra Y ponerle widgets inteligentes también a la pantalla de bloqueo Donde puedes ir viendo cualquier cantidad de widgets que existen Incluso hay una barra de emojis que la verdad me parece bastante, bastante interesante Pero bueno, ponemos de aquí ya la fuente que nos gusta También ponemos el modo de fecha y mes que nos gustaría poner aquí y pues listo Una vez hecho todo eso y ya configurado eso, tocamos nuevamente dos veces en la parte inferior Y aquí en Wallpapers podremos seleccionar hasta 8 distintos Wallpapers con profundidad Aparte de eso podemos poner nuestros propios fondos de pantalla Así que eso yo te estaré explicando después a la hora de activar las opciones Premium Pero de momento tú puedes optar por todas estas opciones que estarán bloqueadas para ti Y que pues para mí igual aún siguen bloqueadas Si es que nos vamos al apartado de Deep Effect Wallpaper Aquí podremos seleccionar los Wallpapers que tengamos descargados en nuestra galería Y ponerlos directamente aquí Por ejemplo yo tengo puesto el de Bicho y Messi y se ve pues genial Aquí también podemos cambiar el color del reloj de la pantalla de bloqueo Y pues en la configuración del tema podremos aplicar estos Wallpapers Y por último tenemos los Custom Wallpapers que serían pues los Wallpapers comunes y corrientes Es decir sin efectos de profundidad los que tú quieras poner Además tenemos también el Dynamic Island totalmente activo Y pues algunas cosas que realmente no sé si es que a mí no me están funcionando Pero me aparece una barrita ahí al lado del Wi-Fi Pero la toco y no me funciona Déjame en los comentarios a ver si es que a ti te está funcionando Ese centro de control capaz Pero a mí eso sí que no me está funcionando Pero por todo lo demás está 10 sobre 10 Ahora vamos con el Always On Display Para activarlo tocamos dos veces en la pantalla en blanco de nuestro dispositivo Y pues ahí nos aparece una advertencia Ponemos en OK Y listo Ahí podremos ir cambiando como nosotros queramos Si es que tocamos dos veces la parte inferior de nuestro dispositivo Xiaomi Es increíble esta opción me parece única y realmente sorprendente Que en nuestro Xiaomi podamos tener estas cosas Que pues hay en dispositivos de más de mil dólares Así que pues esto únicamente estaba para el iPhone 14 Pro Max Ahora los tenemos directamente en nuestro Xiaomi Y como ven se oscurece completamente la pantalla Además podemos hacer más grande estos relojes y varias varias cosas más Ahora sí creo que eso es todo por la pantalla de bloqueo Nos vamos a la pantalla de inicio E igual si es que cambiamos la fuente de reloj en la pantalla de bloqueo Se cambia de igual manera en la pantalla de inicio Eso me parece muy bueno También tenemos aquí un Dynamic Island encima del reloj Y pues también tenemos algunos controles en el Mi Launcher En el Poco Launcher no sé si estará funcionando estas cositas Pero pues aquí en el Mi Launcher sí está funcionando Podemos tocar y nos aparecen los controles Podemos poner el Blur Wallpaper Es decir Wallpapers con desenfoque También algunos colores extra en el dock de aplicaciones También podemos cambiar el color de este dock Y pues ajustar la posición y varias varias cositas más Como activar o desactivar el Dynamic Island en esta posición También tenemos unos iconos muy parecidos a lo que encontramos en Miui Y también en iOS 16 Así que pues es una fusión entre ellos En el centro de control realmente no cambian mucho los iconos Sino las notificaciones se vuelven un poco transparentes De ahí todo lo demás queda por igual Y por último en las configuraciones tenemos unos cambios de iconos Muy parecidos a lo que nos encontramos en los iPhone Así que pues eso sería en resumen todo lo que trae este tema Sin duda alguna es increíble Me ha parecido fantástico Ahora sí vamos a la configuración de los temas Nos vamos a tienda de temas de Xiaomi Y nos vamos a ir a personalizar este tema Y pues en el primer apartado tenemos que poner una contraseña Sí amigos míos en la primera opción donde dice Official Account NBX Temes Aquí tenemos que poner una contraseña Que el desarrollador ya nos la ha proporcionado en uno de sus videos Pero pues es un poco difícil de encontrarla Así que yo les voy a dejar en mi Facebook Para que vayan ahí y puedan encontrar esta contraseña Se preguntarán por qué en el Facebook Porque con la contraseña quizá que pues se oculta algunas cosas Que por copyright o algunas cosas podrían borrar el tema Así que yo les dejo en mi Facebook Porque aquí en YouTube se volverían locos absolutamente todos Y los desarrolladores, la tienda de temas de Xiaomi se daría cuenta de esto Así que yo les dejaré en Facebook esta contraseña Si no pues también en mi cuenta de Instagram Para aquellos que no tienen Facebook Estará en mi perfil la contraseña Y bueno una vez insertemos esta contraseña Ya nos aparecerán todos los wallpapers desbloqueados Esto es lo único que me ha parecido que pues viene bloqueado Porque lo demás sí me ha dejado utilizarlo al 100% Así que nada una vez pongamos la contraseña en este apartado Se nos desbloqueará absolutamente todo Tengo entendido que en MIUI 14 no se desbloquean los wallpapers Por alguna razón de compatibilidad Pero en las otras versiones de MIUI sí está funcionando absolutamente todo Es decir pones esta contraseña y en MIUI 13 se desbloquea todo Pero en MIUI 14 se desbloquea todo excepto los wallpapers Así que pues esa sería la única diferencia Ahora sí vamos a poner nuestro fondo de pantalla con profundidad Que nosotros creamos y que yo ya les he dejado en mis grupos de Telegram Para que pues de vez en cuando pongan estos efectos de profundidad Así que pues en Insert the Upper Image Wallpaper Aquí vamos a poner una imagen con el fondo borrado Y pues en el otro apartado vamos a poner una imagen normal Donde dice Insert the Lower Wallpaper Ya hice un video aclarando un poco más de esto También voy a ver si les dejo el link en la descripción Pero en resumen sería eso Donde dice PNG es la imagen borrada Y donde dice the Lower Wallpaper es una imagen normal Ahora por último vamos a activar el Always On Display Y buscamos este apartado donde dice doble clic to enter FAOD mode Aquí pues simplemente activamos esto Y ya damos doble clic en la pantalla de bloqueo Y se nos activará este modo de una manera muy fácil y efectiva Tenemos muchísimas muchísimos apartados más aquí Que si los explico todos o si me pongo a explicar cada uno de ellos Me voy a demorar un montón Así que pues si quieres cambiar algo puedes buscarlo aquí O si es que te sientes bien con el tema Pues puedes dejarlo ahí por defecto y cambiar lo único que te he mencionado Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium Mi canal exclusivo de Telegram Donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él Para unirte el botón está al lado del botón de suscribirte Y pues nada te espero por allá si no en mis demás grupos gratuitos Así que nada amigos míos espero hayan disfrutado el video de hoy Si necesitan una explicación más alargada de algo déjenme acá abajo en los comentarios Que yo les estaré ayudando en absolutamente todo Así que nada amigos míos nos veremos en la próxima Y vayan a descargar este tema corriendo Nos veremos en la próxima con un video nuevo Adiós Bye chao Chau 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 Gracias por ver el video.